Germán, contame un poquito ahí de Costa Esmeralda, de ese barrio. ¿Esta gente era de Costa Esmeralda o estaba circulando frente a los médanos de Costa Esmeralda? Tanto el papá de Franco Catanzaro, de 7 años, como los amigos, estaban parando en ese complejo. Por eso tuvieron acceso a los médanos de manera inmediata y también después tenían acceso a la playa. Pero tienen una particularidad los médanos que están en esa zona, como los que están pasando la frontera acá en el partido de Pinamar, que son médanos que se conocen como médanos vivos. ¿Por qué se los llama así? Porque por efecto del viento principalmente, ellos van cambiando de forma, de tamaño todo el tiempo. Y esto hace que, por ejemplo, por más que alguien conozca la zona, que ande con cuatriciclos por la zona, por ejemplo, va hoy, el médano tiene una forma, pero va mañana, ya cambió de forma, ya cambió la geografía. Y esto hace que por ahí no mida la altura o por ahí la pendiente que tiene el médano y puede llegar a generar accidentes. Por lo general, los accidentes se dan de esta manera en la zona de los médanos, porque la gente que va desconoce esta situación, se sube un médano con toda la potencia con la que viene, termina saltando y no sabe con qué se va a encontrar. En este caso, en el caso del accidente fatal, este chico de 18 años, cuando manejaba su cuatriciclo, saltó el médano, del otro lado se encontró, el que estaba Franco y el amigo de su papá detenidos, no pudo esquivarlos porque ya venía demasiado rápido y ya los tenía encima y así fue como los chocó. Bueno, muy bien, Germán, la primera medida que se nos ocurre. Ya vamos a hablar con alguien que sepa de cuatriciclos, pero con alguna experiencia uno sabe que no tiene que frenar en los lugares bajos, digamos, ¿no? Si vas a parar, parás arriba del médano para que te vean. Gracias.